El entrecot, por favor. Soy el Yelpero de Élite. Tenemos un Yelpero. Trátalo de forma especial. ¡Eso está hecho! Eres un Yelpero superior Y en comida exiges lo mejor Pues tendrás lo que mereces si todos te temen Degusta este plato, va con mocos y semen Es el Yelpero del día ¿Qué habrá en tu galletita? Tus críticas online mucho éxito obtienen Pues pásalo bien, come mocos y semen Toma pedo en tu ensalada Enseña casas decoradas Es especial, es al que todos se atienen Pues, ¿qué más especial que a mocos y semen? ¿Qué tal las heces con lenguado? Carne con flujo bien untado ¿Cuál es la especia que le da el picor? Es pimienta negra, con mocos y semen, cómo no Aquí tienes, señor Gracias, David Buen servicio Te serviré la comida todos los días ¿Esto es azadejalapeño? Sí, la ha hecho mi padre para ti Esa es ya pedo sabrosa Mocos y semen Criticar sí te pone Mocos y semen ¿O sientes retortijones? ¿Un diagnóstico quieres? El doctor ya lo tiene Parece que tiene el estómago lleno de mocos y semen Mocos y semen Pisen tus patatas Mocos y semen Y tomates con cagadas Te doy crítico pijo, mis parabienes Que te aprovechen los mocos Mocos Con semen Mocos y semen Mocos y semen Mocos y semen Mocos y Los Mocos y semen Mocos y Semen